La primera intervención de esta sesión lleva por título Buscando parches para los agujeros por los que se nos escapa el talento femenino en ciencia y tecnología, presentado por la doctora Lorena Fernández Álvarez. La doctora Fernández es directora de Comunicación Digital de la Universidad de Deusto. Es miembro del grupo experto de la Comisión Europea Gender Innovations para analizar el impacto de no incorporar la perspectiva de género en la inteligencia artificial. Además, es parte del core group del proyecto de Horizonte 2020, Gearing Roles, Gender Equality, Actions in Research Institutions to Transform Gender Roles. Ha sido jurado del premio Ada Byron a la mujer tecnóloga y mentora del proyecto Inspira STEAM, un proyecto que busca el fomento de la vocación científico-tecnológica entre las niñas. Finalmente, me gustaría destacar la creación, junto a Pablo Garaizar e Íñigo Maestro, del juego de mesa Nobel Run. Adelante, cuando quieras. Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero de todo es agradeceros la invitación a participar hoy en esta jornada. La verdad es que por la mañana ha sido un momento de aprendizaje increíble, o sea que esperemos no bajar el nivel ahora por la tarde. Y además os digo una cosa, aquí arriba hace más calor. O sea que igual me extiendo en exceso. Lo dicho, por favor, córtame porque me expando como el gas. La idea de hoy era traeros una mezcolanza entre investigación y transferencia en torno al ODS-5. Y el ODS-5, si una cosa tiene y es evidente, es que es transversal a todos los ODS. Es decir, incorporar la perspectiva de género, buscar la igualdad entre hombres y mujeres es clave y se entrecruza con todos los ODS. Pero yo el foco que os he traído hoy es vinculado al de la ciencia y la tecnología. Porque nos encontramos con una realidad bastante tenaz para nuestra desgracia, que es que estamos perdiendo el talento femenino y sobre todo las trayectorias vitales de las mujeres en muchos proyectos de investigación de ciencia de STEM. De hecho, esta semana salía el último informe que saca la Comisión Europea de S.I. Figures y la verdad es que en ámbitos como es el de las TIC no estamos mejorando, sino al contrario, que los datos son muy bajos en cuanto a participación de las mujeres. Pero si estamos hablando en el ámbito, por ejemplo, de los doctorandos, tenemos que echar un vistazo hacia atrás de por dónde hemos perdido previamente ese talento. Y normalmente en la investigación sobre este ámbito solemos utilizar un símil, que es el que utilizaba en el título y que es muy común, que es el del Leaky Pipeline, la tubería que gotea. Y el problema al que nos enfrentamos es que esa tubería está agujereada por tantos puntos y en tantos momentos vitales que tenemos que concentrarnos en muchas iniciativas para ir poniendo al menos algunos parches o ir taponando esas fugas o escapes de talento femenino en ciencia y tecnología. Hoy os voy a traer algunas de las iniciativas que hemos puesto en marcha desde la Universidad de Deusto, pero que veréis que vamos evolucionando y que solo cubren algunos de todos esos agujeros que podéis ver en la transparencia, que son muchísimos. El primero, que es el evidente, el claro, que es la falta de referentes femeninos. Nos decía Sally Wright, que fue la primera astronauta norteamericana en viajar al espacio, que no puede ser lo que no puedes ver. Yo lo suelo ver con mi sobrina, por ejemplo, que hace poco en la comunión le preguntaban qué querían ser de mayores y la mayoría de chicas eran profesoras porque es el ejemplo real que tienen más cercano. En mi caso, mi sobrina dijo que bombera, pero porque estaba viendo una serie de televisión. Luego analizaremos todos estos elementos. Y de cara a esa creación de referentes femeninos, lo primero que se nos vino a la cabeza desde la universidad es poner en marcha un premio del que hablaba Estrella, que es el premio de Adabayron, que ya veis, llevamos ocho ediciones, mujeres excelentes, esta mañana se hablaba de Laura Lechuga, que fue una de las premiadas, Nuria Oliver, grandes mujeres con grandes expedientes. Claro, tapamos un agujero, los referentes femeninos, con mujeres excelentes y nos encontramos con un problema, que a veces, cuando tapas un agujero, puedes descuidar otro. Y es que si asimilamos que el éxito femenino tiene que ser algo extraordinario, muchas de nuestras niñas se separan y dan un pasito hacia atrás. De hecho, os pongo también el ejemplo de Marie Curie, que es otra de esas mujeres que a veces siempre traemos a los colegios, a los centros de investigación. Y claro, ¿qué le estamos diciendo a las niñas? Que para triunfar en ciencia tienes que ganarte dos premios Nobel y casi fallecer con tu descubrimiento. Y es un modelo que puede tener el efecto contrario del deseado. Así que, además de visibilizar a esas mujeres, que es importantísimo porque la sociedad también tiene que conocer esos expedientes increíbles, pusimos en marcha otro taponcito para un agujero enorme que es el de la confianza. El de la confianza, además, es un agujero que nos persigue durante todas las etapas vitales. Es decir, el estudio que es más famoso de Science que dice que las niñas con seis años ya creen que son menos listas que los niños, pero incluso cuando estamos en etapas profesionales nos encontramos con casos como el de HP que decía oye, ¿por qué las mujeres de mi empresa no se presentan a las promociones internas? Y es que ellas solo lo hacían cuando cumplían el 100% de las condiciones que se presentaban la promoción y, sin embargo, los hombres con el 60% tiraban para adelante. Entonces, es una cosa que nos persigue, ya os digo, a través de todas las etapas. Y de ahí, entonces, vinculamos a un elemento clave que dijimos, quizás esos referentes que tenemos que crear cercanos, o sea, referentes femeninos en la ciencia, tienen que ser cercanos. Y de ahí nació Inspira Steam, que tenéis, por ejemplo, a una de las personas que lleva el nodo de Galicia, porque arrancó en Euskadi, pero ya va teniendo nodos en un montón de provincias, y que lo que buscamos es que mujeres que trabajan en ciencia y tecnología se acerquen a colegios y estén con niños y niñas de sexto de primaria, hablándoles en qué consiste la ciencia, pero hablándoles de tú a tú con un elemento diferencial a otras iniciativas, que es generar espacios de confianza. Cuando digo espacios de confianza es que se hace un mentoring, se les deja debatir, se hace durante seis sesiones, y lo digo porque esto es importante, en la primera no te dicen nada o te dicen lo que tú quieres escuchar, en la segunda tampoco, pero en la tercera es cuando te empiezan a hacer preguntas que les están a ellas martirizando, como, oye, si me dedico a esto, ¿voy a poder tener familia? O a mí me han llegado a preguntar, yo que soy ingeniera, a ver si tenía amigos, fijaos, o sea, la mochilita que tienen cargadas, ¿no?, a las espaldas. Vinculado a todo esto tenemos otro bonito agujero que es el del entorno cercano, en la ciencia y la tecnología. Cuando hablamos del entorno cercano, ¿a qué nos podemos estar refiriendo? El entorno cercano es lo que tenemos a veces en el ámbito educativo formal, pero sobre todo el informal, ¿no? Lo que se trabaja desde las aulas tiene que ir acompasado con lo que se trabaja en las familias. Y aquí se produce a veces lo que se conoce como el efecto pigmalión negativo, es decir, cuando a toda una persona le dices que es buena en algo, le está reforzando de tal manera que se esfuerza y lo persigue más para conseguirlo. Pero cuando a una persona le dices que es mala en algo, ya directamente casi la convences a ello. Entonces, si le estamos diciendo a las niñas que van a ser buenas en ciencias sociales, etc., y a los niños en matemáticas y vinculada a las TIC, eso luego es una profecía autocumplida. Y desde las familias hay una reincidencia sobre esto. De hecho, una de las cosas que nos encontramos a veces hablando con personas orientadoras de colegios es que se les aparta a las niñas un poquito de algunas carreras muy tecnológicas porque se les dice que se van a encontrar solas en la sala. O sea, en la época de sus estudios, pero también en el ámbito profesional. Con lo cual les dicen, bueno, igual mejor algo vinculado a los cuidados, salud, etc. Seguro que encajas mejor. El encajar es una palabra clave en todo esto. Y quiero juntar este agujero con otro para que veáis la iniciativa entonces que lanzamos, que es el efecto que tiene el imaginario que consumen en televisión, series, películas, etc. O sea, aquí os pongo una fotografía. No sé si conocéis a las dos mujeres que salen ahí. Una, si os gusta la ciencia ficción y Star Trek, la conoceréis como la Teniente Ujura. Y otra es Mai Jemison, la primera mujer negra en viajar al espacio. Para Mai Jemison, el ver a la Teniente Ujura en la televisión fue un elemento de decir tú también puedes y tú puedes ser así. De hecho, es tal el efecto que tuvo Nichelle Nichols que la fichó la NASA para que consiguiera que más personas racializadas y más mujeres se apuntaran al programa de la NASA. Y entonces esto nos llevó a pensar a la siguiente iniciativa, que es tenemos que hackear las familias, tenemos que hacerlo de manera lúdica y tenemos entonces que intentar transmitirles esto a través de un juego. Y esto es Novel Run. Novel Run es un juego que lanzamos dentro del proyecto Gearing Roles que inicialmente lo hicimos con una campaña de crowdfunding para conseguir a través del micromecenazgo apoyo. Lo conseguimos en dos horas y casi 30.000 euros solo en la campaña de crowdfunding. Pero la buena noticia es que a través de la campaña de crowdfunding nos conoció Trangis, que es una editorial de juegos. No sé si alguien de aquí ha jugado a Virus. Virus es de Trangis, con lo cual en 2022 vamos a estar en todas las tiendas jugando a Novel Run. ¿Y de qué va esto de Novel Run? Novel Run es un juego que simula la carrera científica. Es decir, que a partir de 10 añitos, para que podáis jugar con familias, amigos, niños, niñas, etc. Y contarles de qué va todo esto. Es un juego en el que la dinámica es de deck building. No sé si estáis muy familiarizados. Pero son cartas en las que tú tienes lo que tienes en un proyecto de investigación. Que son dineritos, lo que necesitas, datos y luego conocimiento, que sería el equipo. Con eso vas avanzando, vas publicando, etc. Y en esa carrera, por ganar el Novel Run, te acompañan y te ayudan científicas. Y lo que hemos hecho con esas científicas es que su vida trascienda en el juego. Es decir, Rosalind Franklin. ¿Qué le pasó a Rosalind Franklin? Que la famosa fotografía del ADN se la robaron y apenas la citaron luego Watson y Crick en su momento de recoger el Nobel. Pues entonces tú con esta carta vas a poder robar datos a tu contrario. Es decir, todas las cartas tienen una trascendencia para que tú cojas el juego, no sepas de qué va, pero te entre la curiosidad de por qué esta carta hace esto y entonces con un libreto luego te enteres de la vida de esas científicas. Y no solo eso. No solo hemos incorporado científicas. Hemos incorporado cartas de situación de lo que influye en la carrera científica en el caso de las mujeres. Es decir, el síndrome de la impostora, la carta de los cuidados, el efecto que tiene sobre la carrera científica, la propia tubería que gotea, como podéis ver, o tenemos una que es un poco más positiva, que es a hombros de gigantas, de toda la importancia del trabajo colaborativo y que nos vayamos apoyando en el conocimiento de los demás. Entonces, en el agujero ya con esto, Nobel Run, en el agujero más desde el ámbito profesional, desde la investigación, lo que hemos hecho. Desde el proyecto de Giring Ross lo que hemos estado o estamos implementando es cómo incorporar planes de igualdad a instituciones de investigación y académicas. Entonces, se ha estado trabajando en guías para incorporar la perspectiva de género en la docencia y la investigación, porque esto es importante. Si no sabemos cómo hacerlo, es imposible que podamos abordarlo. Pero incluso vamos a publicar un argumentarium de resistencias que nos encontramos en estas instituciones académicas cuando quieres implantar planes de igualdad. Y, de hecho, ese argumentarium va a ir como con diferentes casillas, que es cuando te encuentras con la típica resistencia común a todas las universidades, que tengas una respuesta corta, una respuesta argumentada, basada en datos y publicaciones científicas, e incluso una tercera respuesta basada en el humor, dependiendo de quién te haga el comentario. Y luego, además, tenemos un proyecto con la FECID de mentoring con mujeres que están trabajando en investigación que se llama Felice, para acompañarlas en ese proceso cuando están siendo doctorandas para que puedan avanzar también y tengan a alguien que les pueda dar tips para poder ir avanzando en su carrera investigadora. Y la última, dentro del proyecto de Gideon Rawls, que es un grupo experto de la Comisión Europea, que está liderado por Stanford, por Londa Schiebinger, no sé si la conocéis o no sé si os suena el famoso caso del traductor de Google que de repente se detectó que era sexista, lo detectó esta mujer. Y es un grupo experto que lo que hace es, hemos estado trabajando en diferentes case studies para evidenciar desde diferentes disciplinas. Me han encantado las ponencias de la mañana también porque es desde el urbanismo, desde incluso la pesca marina, la medicina y, en mi caso, la inteligencia artificial, cuál es el impacto de no incorporar la perspectiva de género. Entonces, hemos publicado, digamos, en tres dimensiones. Una muy divulgativa para que la ciudadanía sea consciente del impacto que tiene sobre sus vidas esto, de manera que también puedan hacer activismo desde la parte social, pero también hemos publicado métodos para que las personas que quieran hacer proyectos de investigación o innovación sobre esas temáticas tengan una base en la que trabajar y luego una serie de claves pre-Horrison Europe. Y, de hecho, una de esas claves que propusimos nos la han comprado y estoy muy orgullosa porque es que en Horizon Europe la perspectiva de género es obligatoria. De hecho, tienes que justificar si no incorporas la perspectiva de género por qué no lo haces, cosa que anteriormente no era así. Y os puedo asegurar que es un paso grande, pero nos queda todavía mucho desde la parte de evaluación porque a nosotras nos tocó evaluar proyectos de H2020, que el gender flag era que hubiera mujeres en los equipos de investigación. Entonces, ahora veremos si hay mayor desarrollo en cuanto a incorporar la perspectiva de género en la investigación para, lo que os decía, traer la trayectoria vital de las mujeres a todas las disciplinas de la ciencia y la tecnología. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lorena, por tu inspiradora presentación. Y en agradecimiento a tu participación en esta jornada, la Academia Joven de España te hace entregar esta lámina personalizada con el objetivo que magníficamente has defendido. Gracias. Gracias.